Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo un lobre, con lobre se nieve cruzado y se vende en su fondo carado cinco estrellas de pálido azul en donde no hay un mar rúmoloso con sus ojos tan clarinas es pura Hola amigas y amigos, les habla Otto Martínez no crean que esto es una cadena nacional ni nada por el estilo, que cambiaron las elecciones ni nada de esto simplemente los estaba pasando en este video para reportarles a ustedes como estaba la situación de las votaciones que están apoyando quería agradecerles su fineza por apoyar este proyecto les digo una cosa, la foto no es una foto así que digamos que estaba nice pero era muy difícil en el movimiento de tomarlas el día 24, el día de las elecciones la cosa no era muy fácil entonces había que tener cuidado y tuve que estar queriendo esperar que el tipo del carro se quitara para tomar esta foto, es una foto a colores, se mira mucho mejor y lo que pasa que la preferencia de la gente y ahora en los jurados les encanta la foto negro y blanco entonces hasta la fecha está difícil la situación porque como esto a ustedes les hemos explicado es por like estos son los compañeros que han venido votando en el transcurso desde que se puso la iniciativa a los cuales les agradecemos mucho y por eso mismo quiero que sigan que les informen más a sus amigos y a sus compañeros y si alguno de ustedes no aparece y ya votó, mis disculpas pero esto es lo que tenía hasta la fecha de que hice el video coño como me tiemblan las manos las otras personas que no las han hecho entonces si los invitamos a que voten hasta la fecha tenemos 134 votos aquí no se vale votar dos veces porque la gente tiene el control de lo que estamos haciendo y acuérdense que el objetivo de esto bueno como les estoy diciendo acá hay bastantes personas que han participado volví a repetir un poquito aparte del video por las personas que abajo no había enfocado el objetivo de esto es que los fondos se van a donar a la FUNDIER y se van a donar también al hogar de niños huérfanos de Puerto Cortés ustedes pueden tratar de ayudarnos entrando al sitio y ustedes pueden tratar de darle like a esta parte de acá copiar esto que dice facebook foto tomatoes eso es solo da un copia y lo pueden pegar en su página entonces les va a aparecer un link donde pueden dar la foto aparecer la foto y con ese link ya la gente ya puede, de sus amigos y postearlos en su página, pueden entonces ellos dar más like entonces les agradecemos mucho a todos los que han puesto hasta el momento, como les digo no es toda definitivamente la lista al momento que dice el corte, esto es lo que iban votando la competencia es fuerte hay mucha gente más que han votado en las otras casillas en las otras fotos bueno, pero ahí vamos a ver con el apoyo de ustedes a lo mejor quedamos en un lugar, el hecho de que de las 50 fotos estamos participando y esta es una forma de apoyarnos y ver la solidaridad entre compañeros y amigos de un tiempo pasado estábamos en lo mismo en muchos otros proyectos y entonces ahora en este señores a seguir vamos a ver